Las declaraciones de María Eugenia Ritó abrieron las puertas de la polémica. Yo alguna vez tuve que hacer algo por dinero. Son muy pocas las que se atreven a contar esto. Sexo por dinero. La vedette aseguró que muchas famosas del ambiente artístico ejercen la prostitución. Frente a sus palabras, muchas salieron a contestarle y a darle la razón, como Victoria Cipolitaquis. De la misma forma, lo hizo su hermana Steffi. En este medio no es tan difícil encontrar. En cambio, Andrea Guidone dice nunca haber visto algo así. Hay mucha gente que lo hace, pero no es toda. No, hay gente que de verdad por ese lado no elige hacer las cosas. Mariana Antoniale también asegura que no le tocó ver una situación como esa. Yo desde que estoy en este ambiente, la verdad nunca me tocó ver algo así. Nunca. Pero bueno, obviamente es como, llega a mí, te llega a vos, se corre el rumor. Yo, la verdad, no sé si es cierto. Que hay que dicen, no todas, algunas, pero no todas. Norma Pons apenas quiso hablar. Sin embargo, dijo lo suyo como solo ella puede decirlo. Existe, existe la cosa fácil, crecen los casting sábanas. Me lo reservo. Me lo reservo.